Los ojos se hunden a mi cara y solo repito lo que sé No llorar, no cumplir, las ilusiones engañan Hacen daño, pero hoy mis pies no se van a defender Estoy aquí para terminar lo que faltó, lo que un día nos faltó Desconozco el futuro, pues no me interesa Incertidumbre es mi fe Lo sé, no soy el que tú quieres Porque prefiero morir perdiendo y no vivir Dudando, estoy aquí para terminar lo que faltó, lo que un día nos faltó Estoy aquí para terminar lo que faltó, lo que un día nos faltó Estoy aquí para terminar lo que faltó, lo que faltó, lo que un día nos faltó